Fábrica de Aves 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 Fue este corazón Ingenio alquimista Soñaba darles vida Cielo alquimista Fábrica de Aves 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 Y a veces que uno fuera haberla visto, robar la primavera o arrojarse de un balcón. Me pasó en la espalda de las nubes, me iba a ser tomadas persiguiendo una canción. Y viendo bien sus huellas fue que supe que las dejaba yo. Y fueron al alba mis versos en parvadas, tal vez pensé, jamás nos volvería a ver. Y una fábrica de aves fue este corazón que un geno alquimista soñaba darles vida. Y una fábrica de aves fue este corazón que un geno alquimista soñaba. Que no se heredó lundina. Y a veces no pude haberla visto, robar la primavera o arrojarse de un balcón. Y un geno alquimista soñaba. 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 Y un geno alquimista soñaba.